y todas. Hoy empezamos una sesión muy interesante sobre instrumentos de financiación. Recordad que hemos cambiado el orden, ¿de acuerdo? Es decir, la semana que viene veremos el tema de la negociación bancaria y hoy vamos a ver el tema de instrumentos de financiación. Vicente, tienes ya la potestad de compartir pantalla y te dejo en marcha. Pues al final de la sesión necesito cinco minutillos para comentaros unas cositas, ¿de acuerdo? Pues Vicente, ¿puedes cuando tú me digas? Venga, yo ya por mi parte empiezo. Empieza la pantalla y adelante. Voy a compartir la pantalla, perfecto. Hoy empezamos a tiempo. Bueno, yo estoy por detrás, tengo un poco de currillo y tal. Si me necesitáis, pues yo intentaré estar de vez en cuando por aquí. Si hay alguna cosa, Vicente, urgente o algo, me mandas un WhatsApp o lo que sea y ya lo veo, ¿de acuerdo? O estoy perfecto. Gracias y nos vemos un cinco minutos antes de terminar. Bueno, como os ha comentado Alberto, hemos variado un poco las dos últimas sesiones que os vamos a dar en el sentido en que nos parecía mejor que hablásemos de negociación bancaria una vez que conozcamos productos bancarios y yo os cuento un poco cómo son los productos bancarios. Por tanto, vamos a empezar con instrumentos de financiación, instrumentos financieros que hay a disposición de todas las empresas y de todos los emprendedores. Vamos a hacer, pues bueno, sobre todo incidir en los que más conocemos, en las herramientas que tenemos para otros que no sean bancarios o que sean de inversores privados. Hablaremos de ellos y también os daré las pautas para cómo podemos llegar a acceder y cómo podemos presentar todo nuestro proyecto y nuestra inversión hacia esta gente, ¿vale? Entonces, a ver si pongo, quiero tener también puesto el chat. Cualquier duda que tengáis, como todas las veces, pues me lo ponéis en el chat. Os saludo ahora a todos, os doy la bienvenida, bienvenidos. Y cualquier preguntita que os haga, me gustaría que me la respondieses por aquí por el chat, ¿de acuerdo? Bueno, por lo dicho, instrumentos de financiación. Dentro de los instrumentos de financiación, así esto se me mueve, por Dios, Vicente. Vamos a hablar primero de qué es la financiación. Es una pregunta que os quiero hacer abierta a todos y que me respondáis así de forma un poquito rápida en el chat. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuáles son los instrumentos o qué es la financiación para vosotros dentro de lo que es vuestro proyecto emprendedor o dentro de la empresa que ya tenéis en marcha? Si explicáis un poquito qué entendéis por financiación o productos financieros o qué instrumentos financieros podemos utilizar en la empresa, me gustaría que me contaseis algo. A ver si hay alguno que me pueda decir aquí, alguna cosita. Aquí en el chat. ¿No os anima ninguno? ¿No? Bien, Alicia dice recursos para afrontar inversiones. Perfecto. ¿Y esos recursos? ¿Alguno le puede explicar cuándo pueden ser esos recursos? ¿De dónde vienen esos recursos por los que vamos a afrontar esa parte del activo que os expliqué en la primera sesión que hicimos hace tres semanas? Pues esos recursos pueden ser propios o ajenos. Los propios son cuando tenemos dinero y los ajenos son cuando los pedimos a un banco o los pedimos prestado a alguien. Fundamental, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que una parte importante de la financiación de nuestro proyecto viene de los recursos propios, de nuestra propia generación de recursos. Entonces, vamos a entender que la financiación es un tema básico para arrancar nuestro proyecto empresarial. Todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que hemos estado formando, es preparar un proyecto, preparar un presupuesto y ver qué necesidades de dinero o de recursos necesitamos para poner en marcha nuestro proyecto empresarial. Entonces, definiríamos la financiación como la forma en la que la empresa obtiene recursos y o dinero para llevar a cabo diferentes proyectos. Es importante que todos los recursos no tienen por qué ser monetarios. Necesitamos otro tipo de recursos que a lo mejor los podemos generar en especie o de cualquier otra forma. Entonces, para ello, es fundamental conocer de antemano cuántos recursos y cuánto dinero vamos a tener, cuánto necesitamos para cometer los objetivos que queremos tener y hacer una planificación buena y hacer un proyecto y un plan financiero adecuado a nuestra empresa para que no tengamos sorpresas desagradables. ¿Vale? Uy, me paso rápido. Por tanto, la primera función de financiación, como bien hemos hablado, pues es la financiación interna, los recursos propios. ¿Cuánto dinero de nuestra disponibilidad o de nuestros ahorros o cuánto vamos a aportar al capital de nuestra empresa? En definitiva, ¿cuánto es lo que vamos a apostar y arriesgar de nuestro patrimonio? Vamos a hablar que los recursos propios son la fuente de financiación más estables o permanentes que vamos a tener en la empresa, ya que estos recursos no tienen un vencimiento, no tienen una exigibilidad. Nosotros los aportamos y los ponemos para el bien de nuestra empresa, para llevar a cabo nuestro proyecto. Además, son los que soportan un mayor riesgo, como hemos hablado. ¿Por qué? Porque en caso de quiebra son los socios, somos nosotros los últimos en percibir, en rescatar el valor de todo lo que hemos aportado a nuestro emprendimiento. Son los aportados por los propietarios, los accionistas, los generados por la actividad de la empresa que no han sido repartidos, evidentemente van a ser los beneficios y las reservas, y los aportados por terceros sin exigencias de devolución. Hay subvenciones a fondo por dios de capital que, en cuanto dejan de ser exigibles, formarían parte también de los recursos propios de la empresa. En nuestros servicios, el dinero o recursos materiales con los que cuenta el emprendedor y que aporta para iniciar la actividad de la empresa o de un nuevo proyecto. Tenemos que calcular bien cuánto vamos a arriesgar, cuánto vamos a poner, cuánto es nuestra hucha que no la vamos a tocar nunca, ni la vamos a poner a disponibilidad de nuestra empresa, porque evidentemente no podemos apostarlo todo a la misma apuesta, a la misma moeda. Tenemos que tener algo siempre en salvaguarda y con lo cual tenemos que calcular y ver cuáles son los riesgos que tenemos. Por supuesto, como es un tema que todos los empresarios tenemos que apostar por nuestra empresa, por nuestro proyecto, cualquier financiación externa va a haber con mejores ojos cuanto más arriesguemos de nuestro propio capital o de nuestro propio patrimonio. Eso siempre nos van a valorar mejor y nos van a ver con mejores ojos a la hora de estudiar si apuestan por nosotros, si nos ponen dinero, si nos financian, los bancos nos dan un préstamo, etc. Ahora, como veréis, hasta el sector público también a la hora de prestar ayudas también quiere financiarnos si nosotros aportamos o nuestra empresa aporta recursos. Si la empresa ya no está en fase de inicio o de nacimiento y ya tiene un poco de hucha, también va a apostar para que cualquier proyecto que se pida financiación a una financiación pública tenga una parte financiada por los propios recursos de la empresa. Financiación externa, por tanto, es la que viene de fuera, la que nos van a poner terceros que no somos nosotros, gente que en principio no tiene que ver con nuestro proyecto o no tiene que ver con nuestra idea. Por eso son financiaciones externas y puede venir por múltiples canales. Las fórmulas habituales para poder obtener una financiación para una empresa es, por lo que podemos pensar todos, a través del crédito bancario o la financiación bancaria, pero también hay otras formas de participación como sociedades de capital que invierten, empresarios que nos tutorizan y pueden llegar a apostar también por nuestra empresa y también pueden prestarnos o formar parte de nuestra capital. Entonces, sea como sea, se trata de una obtención de dinero que posteriormente la tenemos que devolver o con unos intereses o con unos beneficios que realmente se han pactado y unos plazos y vencimientos acordados. Entonces, financiación externa siempre va a tener un vencimiento, una caducidad, un periodo en el cual lo tenemos que devolver y que tenemos que tener controlado y bien presupuestado. Hay muchos productos para obtener financiación externa. Como hemos hablado, además del tema bancario, pues puede haber las grandes empresas que hacen emisiones de obligaciones. El propio Estado, como sabemos, pues emite obligaciones, emite letras para pedir dinero y poder financiar el sector público. También podemos obtener una financiación a través de los proveedores. ¿Por qué? Porque negociamos una forma de pago aplazada y si en vez de pagar al contado o pagar a 30 días, conseguimos pagarles a 45, pues tardamos más tiempo en quitarnos recursos para pagar esos servicios que hemos obtenido de nuestros proveedores. Todo ello, por supuesto, como tenemos un plazo y una forma de pago, unos vencimientos, hay que tener la precaución y ver que nuestros presupuestos se van cumpliendo, que generamos la tesorería suficiente para atender a todas las obligaciones de pago que tenemos y, por tanto, evitar que caigamos en una suspensión de pago. Tenemos que revisar siempre lo que es el apalancamiento de la empresa. Y voy a decir apalancamiento. ¿Qué es eso del apalancamiento? ¿Qué palabra más rara es eso de apalancar? Me suena como apalancar. Bueno, la verdad es que tiene que ver algo con el tema de apalancar. Aunque si tengo una definición del apalancamiento financiero, es una herramienta financiera que nos posibilita aumentar nuestro capital a través de las figuras del endeudamiento. Eso se llama en economía efecto palanca. Bueno, hemos puesto aquí un dibujito como una balanza, pero realmente una balanza no deja de ser una palanca, con el cual, a través de la duda, vamos a poder levantar recursos y los recursos que hemos puesto en nuestro capital, al final nos van a ser mucho más rentables porque hemos aportado menos recursos a la hora de emprender una inversión. Es decir, que incrementamos la rentabilidad de nuestro capital invertido utilizando como complemento un capital externo. Eso se puede entender mejor si nos ponemos en la punto de vista de un inversor que quiere obtener una rentabilidad por algo que vaya a comprar, por ejemplo. Siempre sabemos estos, los grandes fondos inmobiliarios que compran, que compran, pues, una cartera de pisos o un hotel o compran un inmueble grande que les vaya a generar una rentabilidad. Si, a priori, vamos a tener un 8% de rentabilidad por ese inmueble que hemos comprado, si, en vez de poner, pagarlo a tocateja al 100% con recursos propios, nos endeudamos en un 50%, por ejemplo, es decir, que si nos ha costado 10 millones, tenemos 5 millones de nuestra parte y otros 5 millones, o tenemos financiación externa para ello. Normalmente, esa financiación externa, si hacemos bien las cosas y hacemos bien los presupuestos, va a ser más barata, va a ser inferior a lo que vamos a percibir por los rendimientos de ese bien que hemos comprado. Entonces, vamos a tener el capital que hemos invertido, que es solamente la mitad, se va a rentabilizar más. Y no vamos a tener un 8%, sino que si el tipo de interés al que hemos tenido el préstamo de apalancamiento es, por ejemplo, de un 2%, resulta que, en vez de tener un 8%, conseguiríamos un 11% de rentabilidad por el capital que hemos puesto nosotros, que hemos arriesgado. Si os he puesto también un ejemplo, no me voy a ir viendo en la hipoteca, pues ahí lo podemos calcular por el valor que va a tener la revalorización. Entonces, si hemos invertido, hemos puesto menos dinero en nuestro bolsillo, al final del periodo, si obtenemos un valor alto, ese dinero que hemos puesto va a tener una rentabilidad. Eso es lo que se llama reviente el apalancamiento financiero. Pero, como conocimiento normal, lo vamos a asimilar y lo vamos a hacer equivalente a la figura del endeudamiento. Por tanto, una vez que tenemos calculado y que tenemos que defender esta posición, y tenemos que saber que vamos a generar recursos suficientes para tener los proyectos de pago, pues iremos a afrontar una financiación externa, una financiación de terceros. ¿Vale? 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 Aquí hay una cosa que se me ha saltado que quería explicar ahora yo a vosotros. ¿Vale? Ante la financiación externa, además del financiamiento, la financiación bancaria, hay una financiación que vamos a obtener de terceros, de una figura que se llama en inglés Fools Friends and Family, las tres Fs. Es decir, nuestro círculo más cercano, nuestras amistades, nuestra familia, la gente que le vamos a convencer porque apuesta por nosotros sin saber exactamente lo que va a apuestar, pues pone dinero para nuestra empresa. Esas son las tres Fs en inglés. Suelen ser aportaciones pequeñas que simplemente no van a pedirnos demasiado compromiso de evolución y apuestan por nosotros porque nos conocen, porque saben cómo somos, porque confían en nosotros como personas, no en la idea de negocio normalmente. Para la idea de negocio se profesionaliza un poquito más la decisión de cómo invertir o no invertir. Dentro de estos grupos sociales de inversores que podemos tener, también tendríamos los Business Angels. Business Angels, que es un poquito eso de hablar de ángeles, es relativo. Los ángeles quieren obtener al final una rentabilidad y recuperar el dinero que nos van a prestar. Si es verdad que los Business Angels pueden tutorizar, nos pueden dar consejo, van a apostar por nosotros de una forma más personalizada, de una forma más más cómoda de estar por casa. Son como mentores e inversores a la vez. Acceder a ellos es fácil. Hay muchas plataformas en Internet en las cuales ya yo os explicaré, os contaré cómo se pueden acceder a ellas. Hay muchos listados de gente que está dispuesta a aportar y arreglar su dinero por ideas buenas e innovadoras, sobre todo en temas como los que vosotros estáis tocando, no solamente los TIC, nueva tecnología, blockchain, etcétera, que es lo que por lo que más apuesta siempre que se encuentra una idea innovadora, sino que la economía verde, la economía circular, el tema social, hay un retorno realmente dentro de la economía para que nos beneficiemos todos, es una apuesta también no segura, sino que cada vez se está incrementando más por parte de los inversores con esas ideas. Como hay un enfoque un poquito psicológico, un poco personal por parte de ellos, pues este tipo de ideas y este tipo de empresas como sois vosotras, las del entorno Farotic y Locacir, pues es relativamente sencillo encontrar inversores que puedan apostar con vosotros. Otra cosa es que la idea les encaje o no les encaje, eso ya es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. A partir de aquí vamos a pasar a la fuente de financiación más conocida por todos, que sería la financiación a través de las entidades de crédito. La semana que viene, una vez que conozcáis qué productos y qué financiaciones podemos obtener a través de las entidades de crédito, pues intentaremos daros un enfoque, una serie de herramientas para que podáis negociar con ellos de mejor forma. Pues como no más general, la financiación por entidades de crédito son las operaciones que se solicitan a través de los bancos, las extintas cajas de ahorro, las cajas rurales, las cooperativas de crédito, las entidades financieras, tipo, pues siempre todo el mundo hemos conocido financieras de crédito al consumo, que ya también están haciendo financiaciones para empresas, también hay otro tipo de entidades financieras sin ánimo de lucro o de banca ética, que también apuestan por dar operaciones de financiación para empresas de la economía verde y circular, con lo cual, bueno, en definitiva es lo que todo el mundo podemos tener en mente cuando hablamos de financiación y cuando alguien de la calle decimos algo de financiación, pues siempre piensa en un banco, eso es que ahora no nos dejan ir a ciertas horas porque tienen copados los horarios de caja, que se hace todo online, pero bueno, ahí está, y ahora también creo que poco a poco se les va a obligar a que haya un poquito más de atención personalizada entre todos. También se puede acceder a financiación de este tipo a través de entidades que no tienen ficha bancaria, sino que están especializadas en financiar fuera del circuito bancario, como son empresas financieras de capital privado, pero que no están metidas dentro de los establecimientos financieros tipo ISPAMER o estas financieras que nos ofrecen cuando compramos algún electrodoméstico o nos metemos a la compra de un coche. Estas financieras tienen normalmente un nivel de requisitos algo inferior que a los bancos, pero son más caras y también estudiando el riesgo, no van a ganar eso, tampoco ganan dinero, dependen de unos socios y de personas que aportan un capital para que se haya prestado y van a analizar todas las operaciones que le presentemos. Pero en definitiva todas, tanto los bancos como las financieras están reguladas dentro de un marco, hay sus leyes y tienen que presentar y hacer todo conforme a la ley, ya sea banco, ya sea un prestamista tipo financiera de consumo o cualquier entidad o sociedad que se dedique a dar préstamo. También es posible que nos encontremos pues un conocido, una persona de nuestro entorno o de nuestra cercanía que pueda darnos un préstamo. Cualquier persona realmente puede hacer un préstamo, se puede hacer un contrato de préstamo y se puede legalizar mediante anotaciones de notaría, elevar a público e incluso una hipoteca en particular la puede hacer nosotros también. Eso está abierto. No hay una regulación porque el riesgo a friar en cabo en ese caso es de la persona particular que nos está dando ese dinero y no hay regulación en cuanto a los requisitos de venta de los productos bancarios pero también es posible. ¿Vale? Bueno. El primer producto bancario que nos encontramos a la hora de a la hora de entrar en una entidad financiera es lo que se conoce como una cuenta de crédito. ¿Qué es? Una cuenta de crédito no es ni más ni menos que una cuenta corriente o una cuenta normal con la cual nos van a dar un límite para que podamos disponerlo no han descubierto sino en números rojos es decir en números rojos significa nada más que le debemos dinero al banco no significa otra cosa. Una cuenta de crédito pues nos concede por ejemplo una operación de 50.000 euros pues es una cuenta corriente que podemos obtener con normalidad en la cual nos van a dejar disponer en negativo hasta 50.000 euros. Eso pues eso no es ni más ni menos que la cuenta de crédito. En otros sitios o en otras entidades pues también se conoce como póliza de crédito a lo mejor alguien de vuestro entorno le habéis oído un típico un agricultor o un ganadero que dice voy a firmar la póliza de campaña la póliza de campaña es esto una cuenta de crédito y la diferencia decirle póliza significa que se firma una operación notaria en notaría o en los antiguos corredores de comercio y que está como legalizado un documento oficial pero lo específico realmente es cuenta de crédito. ¿Para qué se utilizó la cuenta de crédito? Yo creo que os expliqué un poquito la primera sesión que tuvimos en mi experiencia bancaria como sabéis me he pegado 24 años en esto que hubo un serio problema en la crisis del 2007 2008 con el tema de las cuentas de crédito ¿Por qué? Porque fue un producto que no estaba utilizado bien ni por las empresas ni por supuesto controlado de forma correcta por las entidades de crédito porque no se hacía un uso óptimo de esta forma de financiación ¿Por qué no se hacía un uso óptimo de financiación? Porque es una operación para necesidades de tesorería necesidades de a corto plazo Entonces en aquella época nos encontramos con muchas empresas con muchos empresarios que tenían siempre dispuesta casi al 100% esta línea de crédito con lo cual a la hora de renovarla resulta que no aportaban recursos para cancelarla y volver a abrirla otra vez de nuevo si no querían esa financiación y había que renovarla por el importe completamente dispuesto Entonces nos encontramos que muchos tipos de empresas tenían una financiación permanente porque estaba renovando paulotinamente Hoy en día ya no pasa esto y están todas las entidades financieras están mucho más estrictas respecto al uso de este tipo de producto ¿Vale? Entonces es una cuenta de crédito para que pues está hecha para solventar los desfases de liquidez ¿Cuándo tenemos un desfase de liquidez? Pues cuando o bien tenemos que hacer una compra y no tenemos suficiente dinero en caja porque tenemos que hacer una compra de campaña y vamos a ir generando las ventas durante 6 meses por ejemplo pero tenemos que hacer la compra hoy con lo cual tenemos que acaparar esto en el almacén o ¿Por qué? Simplemente porque el periodo de cobro nuestro es superior al periodo de pago pagamos a lo mejor al contado al 15 días y no cobramos hasta 30 o 45 o 60 por lo cual estamos generando un desfase en nuestra tesorería no tenemos durante X días no tenemos suficientes recursos para pagar los compromisos de pago entonces como he dicho es para solventar desfases de liquidez es decir para la actividad de nuestro activo circulante es decir el activo que está a corto plazo con eso vamos a financiar nuestra tesorería vamos a financiar nuestras existencias vamos a financiar lo que hemos dicho la partida de clientes que todavía no hemos cobrado y necesitamos recursos si no hemos cobrado todavía el dinero que hemos facturado a los clientes necesitamos hacer eso dinero para poder seguir con nuestra actividad entonces como bien os he puesto aquí ya os pasé como la presentación hoy en día es uno de los tipos de financiación bancaria más estrictos en cuenta requisitos porque se estudia que la empresa tenga una periodicidad constante de generación de recursos que tenga capacidad para darle así el límite que nos conceden por lo menos una o dos rotaciones es decir que generamos ingresos durante todo nuestro ejercicio para poderla poner en positivo esa cuenta de crédito o esa póliza el banco abre una cuenta con el principal de la financiación de nuestra empresa para que sea utilizada únicamente para esos fines para los que hemos utilizado vigila que no utilicemos los disponibles de una cuenta de crédito para una adquisición de un activo inmovilizado o a largo plazo si nos van a ver si hemos utilizado para hacer una compra porque tenemos que hacer un pago puntual para algo que necesitamos ponerlo ya pero después recuperamos ese dinero no nos van a admitir que financiamos a corto plazo un activo que tarda más de un año en ser amortizado cómo funciona la cuenta de crédito la cuenta de crédito como os he dicho nos van a dar un límite en desprendimiento y nos van a hacer liquidaciones sobre ese disponible que hemos utilizado es decir sobre los saldos medios en negativo que hemos tenido nos van a hacer una liquidación sin un momento trimestral sobre los saldos medios dispuestos también nos van a cobrar a lo que seamos una gran empresa y tengamos potencia en negociar una comisión de disponibilidad o de no disposición es decir una comisión sobre lo que no hemos dispuesto sobre los saldos medios que no hemos tocado de ese límite que nos concedieron los bancos pues intentan siempre optimizar esos recursos que van a poner en nuestra disposición también van a tener unos gastos de apertura también los llamados gastos de estudio que son más ni menos que otros gastos de apertura pero le ponen la colegía de gastos de estudio evidentemente también los gastan los van a estudiar la operación también vamos a tener otro gasto que es lo que nos va a cobrar el notario por la intervención notarial y cogerlo hasta firmar y que se reconozca que somos nosotros quienes estamos firmando y que está todo conforme a lo pactado son otros gastos más gastos adicionales dependiendo de cómo negociemos la negociemos pues el banco nos va a querer cobrar un seguro de vida por la amortización o nos va a intentar vender cualquier otro producto para vincularnos eso ya entramos en la faceta negociadora y ya veremos y los explicaré qué podemos forzar cómo podemos forzar qué es lo que podemos ver o no ver a la hora de negociar y de de cerrar con el banco como si dentro de una cuenta de crédito pues básicamente cuando nos nos presenta lo vamos a firmar pues vamos a tener esta esta primera carátula explicándonos cuáles son las condiciones que vamos a a pagar o nos van a repercutir sobre la misma en este caso pues estamos hablando de una cuenta de crédito de 60.000 euros supuestamente esto es antiguo pues abierta en tal fecha también nos pondrían el vencimiento un año en lo habitual también en cuenta de crédito de campaña pues para forzar que se reponga el dinero y como normalmente solo van a tener una rotación en caso de temas agropecuarios porque solo se genera dinero una vez al año cuando se cobra la campaña con un plazo inferior al año por ejemplo 11 meses para así obligar al empresario a que ponga la operación a cero y después una vez que esté a cero y pagada se estudiará conceder una nueva operación de campaña en ese caso suelen ser inferiores a los 12 meses hoy también nos encontramos algunos productos como pueden ser a 24 meses o incluso a 36 la de 36 suelen ser operaciones anuales que se renuevan automáticamente por otros dos periodos y nos van a pedir una documentación complementaria para ver que la empresa ha sido funcionando y que está trabajando bien con esa cuenta de crédito los intereses ordinarios pues los que sean interés descedidos es posible que nos pasemos de ese límite de 60.000 euros porque o bien porque el banco nos ha concedido para hacer un pago que nos ha llegado pues estábamos en 53.000 tenemos que pagar 2.000 de seguros sociales y llegamos a 61.000 no lo habitual porque ya nos están permitiendo excesos de eso pero si nos podemos encontrar que si tenemos dispuesto y cogido casi a tope todo el saldo de esa cuenta de crédito cuando venga la liquidación trimestral pues se nos quede como un excedido o sobre ese excedido nos van a cobrar un tipo de interés muy alto también nos van a cobrar una comisión de excedido muy alta también lo he puesto la comisión de apertura en este caso no tenemos gastos de estudio la disponibilidad de un 0.15 esa disponibilidad es trimestral con lo cual en el caso de esta operación nos estarían cobrando un 0.60 anual sobre los saldos medios no dispuestos no utilizados de nuestra cuenta de crédito y por supuesto la reclamación de posiciones deudoras si nos hemos excedido un poquito creo que son operaciones habituales en banca que tenemos que cubrirle esos requisitos de que estamos generando recursos y que la estamos utilizando bien utilizarlo bien significa que está entrando y saliendo dinero no les vale al banco que el día que nos den la operación cojamos esos 60.000 euros y nos lo llevemos todo y ya hasta dentro de un año no vuelvan a vernos las caras quieren que se utilice realmente como una cuenta corriente una cuenta normal y que haya entradas y salidas periódicas de dinero y que se utilice como cualquier otra cuenta que tenemos en la empresa hay que bajar un poquito un extracto ya lo veréis bueno como se genera como en este caso estamos hablando una cuenta de crédito o un disponible hasta que lo lleve vamos a ver a 60.000 euros correcto como cuando veamos una cuenta de crédito que vemos mira pues primero nos van a comparar la comisión de apertura y los gastos de notario como os hablo ¿cómo se cobran? o sobre el límite que ya nos tiene impuestos ya si teníamos 60.000 al cobrarnos la comisión de apertura y la notaría o ya tenemos cogidos 1.350 euros por ejemplo y como veis en el extracto porque se van viendo las disposiciones las entradas las salidas los ingresos que tenemos cobriendo el saldo dispuesto sobre la cuenta de crédito esto es una autorización más o menos no va a ser buena porque tampoco tiene muchos movimientos mensuales a un banco le gustaría un movimiento más constante pero bueno más o menos la está utilizando medianamente bien medianamente bien ¿qué otros tipos de operaciones tenemos con los con los bancos los préstamos como sabéis préstamo es un lo que más se utiliza en banca y lo que más nos van a conceder hay muchas clases de préstamos préstamos no es ni más ni menos que una operación financiera que nos conceden un importe ese importe se utiliza prácticamente normalmente del tirón la primera vez nos daban un préstamo para comprar maquinaria por ejemplo de 20.000 euros pues automáticamente cuando firmamos la operación utilizamos esos 20.000 euros y ya nos están cobrando por esos 20.000 euros que hemos utilizado hay algunos préstamos más especiales que permite disposiciones parciales por ejemplo tenemos una inversión grande estamos construyendo una nave para nosotros y queremos hacer que nos vayan ingresando dinero respecto a lo que nos certifique el albañil o el contractista de la obra que está ejecutada cada vez que presentamos una certificación sobre lo que nos ha dicho el albañil y que tenemos que pagarle pues se la presentamos al banco y nos va a hacer disposiciones parciales del límite concedido una vez que se han hecho todas las disposiciones parciales al límite que se nos concedió pero habitualmente préstamos es una operación financiera con lo que desde el minuto uno nos están cobrando por la disposición del límite concedido ¿qué tipo de préstamos tenemos? pues en financiación muestra nos van a financiar operaciones a medio y largo plazo si bien como os he explicado antes también pueden hacer operaciones de préstamo tipo anticipo de campaña porque nos van a generar recursos en poco tiempo y van a tener necesidades puntuales durante 5 meses o 3 meses o por ejemplo van a hacer un anticipo de la devolución del IVA a 3 meses pues también nos lo harían bajo la figura de préstamo como la norma general es la operación normal que se concede en las entidades financieras la que se da siempre cada vez que necesitamos liquidez la diferencia de la cuenta de la cuenta de crédito es que la cuenta de crédito funciona como una cuenta y el préstamo va a parte con sus cuadros de amortización y sus pagos entonces como he dicho con un rama el importe concedido en un préstamo se pone a disposición de la cuenta del prestatario que sois vosotros los que habéis pedido la operación y de una sola vez y usada se devuelve al prestamista o al banco en forma de pagos periódicos que se conocen también como cuotas con una periodicidad regular puede ser mensual semestral semestral o incluso anual anuales son no le gusta menos al banco pero si nuestra empresa genera recursos una vez al año o dos veces al año pues podemos pactar que coincida coincida el cobro de esas cuotas de esos recibos en los periodos en los que nosotros estamos generando los recursos ¿vale? también estas operaciones de préstamo pueden tener un periodo que se llama de carencia la carencia no es ni más ni menos que al inicio para facilitar un poquito la economía de generación de recursos de la empresa pues que no nos cobren el capital que no devolvamos capital que solamente paguemos intereses durante por ejemplo 12 meses porque en esos 12 meses la maquinaria que hemos comprado va a estar completamente operativa y nos va a permitir generar recursos para poder afrontar los pagos de la cuota mensual o trimestral pues eso se llama periodo de carencia o carencia de capital también esto se ha puesto muy de moda en boga ahora con las operaciones ICO a través del COVID habría visto en prensa que se han pactado que el gobierno ha puesto recursos para que se prolonguen las operaciones ICO y que haya más carencia es decir que desde el 2020 pues se prolongaron se prolongaron las carencias en el 2021 para que empezaran a pagar las cudas de préstamo con devolución de capital en el 2022 los empresarios que se pudieron acoger a esas operaciones del COVID ¿vale? qué tipo de gastos nos vamos a encontrar en una operación de préstamo pues las mismas prácticamente que en una cuenta de crédito vamos a tener la comisión de apertura los gastos de estudio que nos van a cobrar en la formalización nos van a repercutir los gastos del notario de la intervención notarial también vamos a tener un tipo de interés que pactaremos con ellos que bien sea fijo o sea variable con revisiones periódicas respecto a un diferencial pues el famoso un IBOR que tanto suena antiguamente se utilizaba el IBOR que era el tipo de interés medio interbancario en Londres o el MIBOR que era el tipo de interés medio interbancario en la Bolsa de Madrid pues ya es con los tipos medios interbancarios europeos que es el IBOR también nos van a cobrar unas comisiones de cancelación o de amortización anticipada tanto parcial como total van a intentar cobrarnos siempre eso ya veremos cómo lo hacemos cómo lo negociamos de qué forma podemos entrar y escapar un poquito de esas comisiones que pueden cobrarnos porque queramos quitarnos la deuda antes de tiempo también nos van a intentar pues siempre pues seguros de cobertura bien de amortización o bien unos seguros porque por incapacidad o lo que sea para poder asegurar el banco o la entidad que nos conceda la operación que vamos a seguir pagando esas cuotas periódicas que tiene un pequeño ejemplo lo normal tenemos una cuota fija de 619 con 23 euros esa cuota va a estar compuesta siempre de una parte que es el capital que es la deuda que vamos a ir reduciendo concedió el banco y un tipo de interés tipo de interés pues va si estamos en las cuentas si son 4 cuarentena estamos en 425 pues veremos que correspondiente a los primeros 30 días nos van a cobrar un tipo de interés de 154 con 17 a eso se va a adaptar una amortización de capital de 265 que se adapta para que la cuota siempre sea la misma 619 con 23 es una fórmula matemática que se llama sistema francés de interés pero bueno eso no no tiene sentido que lo explique o que lo ponga un ejemplo porque son cálculos financieros que bueno a veces es lo que es y es el sistema de cálculo que utilizan todos los bancos el sistema francés ¿qué tipos de préstamo bueno los habituales los que conocemos todos son préstamos al consumo no regulados otros no regulados por el banco de España tienen que tener unas características y nos tienen que dar información precontractual que se tiene que estar siempre coincidir con lo que vayamos a firmar y son préstamos para operaciones de consumo y de inversión que vayamos a hacer en la casa automóviles electrodomésticos etcétera son los préstamos al consumo préstamos para consumidores hipotecarios son ni más ni menos que los préstamos en los que se hace una hipoteca una hipoteca no es ni menos que ponemos un bien inmueble como garantía de la operación no es solamente cuando vayamos a comprar una casa si vamos a garantizar una operación con un bien nuestro porque es una operación grande pues también es un préstamo hipotecario o también los barcos también se hipotecan por ejemplo o los aviones también se hipotecan en ese caso es un préstamo hipotecario es decir que se pone como garantía para la operación hay otros préstamos que también existen garantía real como esto estamos poniendo un bien que son un fondo a disposición como garantía de la operación es decir que en caso de impago el banco se cobraría finalmente de ese dinero que le hemos puesto como garantía o ignoración y como es más general todas las operaciones que vamos a hacer en la empresa préstamos personal todos sus bienes presentes y futuros que es importante y que y el pago ya seamos prestatario ya seamos empresa ya seamos avalistas ya seamos operación con nuestros bienes de hoy y no solamente con nuestros bienes de hoy sino con los que duran mientras te viva esa operación que ya no es más claro va variando lo que le debemos al banco va a incrementar la parte de capital que vamos amortizando es decir la parte del que nos han prestado que hemos pagado se va incrementando y va bajando por tanto la parte de intereses que pagamos en la cuota no sé si tenéis alguna pregunta cualquier pregunta que tengáis me la podéis yo solo tengo una cosa a mí se me va de vez en cuando el volumen ¿es normal en todos vosotros o solo soy yo que tengo ese problema? soy yo venga sigue Vicente a mí también me pasa lo del volumen ¿eh? ¿sí? sí, sí vamos a intentar si hay algún problema más decídnoslo y vamos viendo ¿de acuerdo? exactamente bueno seguimos bancaria solamente parecida son los leasing los conocidos leasing la financiación en la cual nosotros nosotros queremos una maquinaria un tractor una prensa eólica y una fórmula de final sería la maquinaria ese activo fijo el titular y propietario es el banco y nos lo va a poner a nuestra disposición nos lo va a rendar ¿qué diferencia hay entre un leasing y un arrendamiento o alquiler normal? pues que al final del periodo en el que estamos disfrutando de esa maquinaria de ese automóvil nosotros podemos ser propietarios del mismo pagando una cuota que se llama cuota residual entonces lo normal es que si tenemos una financiación por ejemplo a 36 meses mediante leasing nos encontramos que el cuadro de la amortización tenemos 37 cuotas ¿por qué? porque la última cuota es esa llamada cuota residual que nos financian durante tres años y con la última que es tres años más un mes con ese último mes ya ese bien ya estaría bajo a nuestra disposición total y sería nuestro para que tener que tener precaución esta operación de leasing es que los bancos para garantizarse que son ellos los propietarios hacen una reserva de dominio o bien en jefatura de tráfico si es un vehículo o bien en el registro mercantil en el registro mercantil se hace una notación y una reserva de dominio a favor del banco entonces una vez acabada esa financiación tenemos que tener esa precaución de poder darla de baja la reserva de dominio para que podamos disfrutarlo sin ningún problema o a su vez podamos revender si queremos ese activo y que el quien nos lo compra nos lo diga oye yo te he comprado esto pero resulta que no puedo disponer de él no lo puedo poner a mi nombre porque te he dispuesto una reserva de dominio es un tema que tenemos que tener precaución y estar atentos eso porque nos podemos encontrar a veces con ese problemilla y sobre todo cuando hay como hoy en día tantos cambios de bancos de denominaciones y que no encontramos quien es el ostento locutor de turno pues a veces se nos puede fastidiar una operación o retrasarse o una tontería de estar entonces es bajo nuestra óptica es muy similar al préstamo porque nos van a cobrar una cuota mensual esa cuota mensual son las cuotas del leasing va a tener su parte de intereses su parte de reducción del capital que nos concedieron y también se va a cobrar IVA en la misma cuota porque es un arrendamiento un arrendamiento que nos hace un banco en este caso una sociedad con la cual IVA incluido menos van a cobrar emisiones de apertura van a cobrar gasto de estudio van a que pagamos un seguro de bienes no relativo posiblemente con la compañía suya pero ahí también tenemos que poner el otro fuerte y que sea con la compañía de nuestra región y aunque podemos no hacer uso de esa cuota final o valor residual para que sea ese activo nuestro no es lo habitual no es lo habitual yo de verdad que no me he encontrado en toda mi trayectoria a nadie que no quisiera hacerse cargo de esa de esa última de esa última cuota Rosara porque no ponen normalmente van a poner el contrato que hay que hacerlo con bastante tiempo hay que anticiparse y nos van a poner una serie de requisitos que muchas veces los vamos los leasing pueden ser de dos tipos pueden ser o bien mobiliarios o bien inmobiliarios esto que significa pues un leasing mobiliario es sobre un bien que podemos trasladar que podemos tocar vamos a hacer el leasing como he dicho maquinaria automóvil de unos equipos informáticos de una máquina de hacer fotocopias por ejemplo también de maquinaria que vamos a que vayamos a poner en una lavandería también se puede hacer leasing son muebles que se pueden son activos que podemos más o menos trasladar con cierta facilidad eso es el leasing mobiliario el plazo mínimo para estas financiaciones van a ser siempre de 24 meses y suelen llegar hasta 5 habitualmente también nos podemos encontrar otra figura que es el leasing inmobiliario aquí que es lo que estamos cobrando que es lo que estamos que nos están financiando pues eso un inmueble una nave un despacho pues son operaciones que también podemos financiar a través de un leasing inmobiliario esta operación el plazo mínimo que nos van a pedir son 10 años el máximo suele llegar hasta 15 ventaja inicial que puede tener un leasing o un préstamo pues que nos van a financiar nos pueden financiar el 100% lo normal es financiar el 100% de la operación no nos van a pedir una aportación o una entrada ¿por qué? porque desde el principio parte de la garantía de la operación va a ser el propio el propio activo porque va a estar a nombre de la empresa no es 100% seguro porque ese activo es a nuestra disposición y aunque nos lo pidan puede ser complicado después recuperarlo pero bueno garantiza más las operaciones los tipos de interés similares a los de los préstamos a veces lo encontramos depende muchas veces los bancos que hacen mueven lo que nos cobran respecto al producto en cuestión que les interese vendernos a lo mejor quieren hacer una campaña de leasing porque es un producto del que están cojones y bajan ese tipo de interés que van a cobrar y en cambio cobran más por el préstamo o al revés o a lo mejor no encontramos también los que les interesa más hacer préstamos ¿por qué? porque están bajo tal convenio o tal otro pero pueden ser a lo mejor un pelín más caros pero bueno tienen ciertas ventajas sobre otros otros tipos de otros tipos de financiación como os he comentado pues igual mismos gastos como hemos visto hasta ahora apertura estudio notario el seguro el tipo de interés que nos van a cobrar como veis en este ejemplo las cuotas van a ser siempre las mismas si es un tipo de interés fijo también podemos hacerla con revisables anualmente con tipo de interés variable con el cuadro de amortización se ajustaría conforme a las nuevas condiciones de interés y hay una parte de intereses en la cuota otra parte de amortización el capital vivo que nos va quedando y en este caso esta es un cuadro antiguo cuando el IVA estaba al 18% van todas con su IVA correspondiente muchos lo vamos a comparar ahora mismo con lo que es el renting renting es un alquiler es con lo que hemos estado hablando de la diferencia pues si es un alquiler pero ¿qué diferencia hay entre el renting y un alquiler normal? pues que es un alquiler a largo plazo pactamos con la empresa de renting y nos alquilen un bien pues por cuatro años por ejemplo por eso se llama renting empresas de renting ¿quién hacen los renting? bueno los renting además de los bancos porque tienen sus propias flotas de automóviles suponemos presentar un coche para que hagan el renting pero habitualmente van a utilizar sus propios proveedores para este tipo de servicios cuando lo van a vender el renting las casas de los concesionarios de coches de camiones también están haciendo renting mucho en equipos informáticos tienen sus propias operaciones de renting y sus propias financieras con ofreciéndose el bien en renting ¿qué ventaja tiene el renting sobre sobre el leasing o qué diferencia fundamental porque en el renting además de esa disposición de esa maquinaria de ese activo nos van a dar unos servicios adicionales ¿qué servicios adicionales nos van a dar? pues nos van a incluir el seguro a todo riesgo del vehículo nos van a incluir el mantenimiento de revisiones periodicales las reparaciones normales de maquinaria etcétera si tenemos un accidente no pero si tenemos un desgaste habitual de la maquinaria también nos va a cubrir esa reparación entonces la cuota va a ser más elevada por eso porque además de cobrarnos normalmente un tel un poquito más alto nos van a incluir estos servicios y estos servicios también van a estar nos van a estar repercutiendo un resultado o un beneficio para la empresa financiadora que como os he contado no tiene por qué ser un banco lo más habitual ya lo que tenemos son los propios las propias personas que nos venden estos activos nos ofrecen el servicio de renting y ya tienen cerrada toda 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 la la operación financiera los renting habitualmente cuatro años es lo normal pero pueden ir desde uno hasta cinco años porque es posible que nos quedemos en propiedad el bien que hemos disfrutado durante el renting si se puede hacer un acuerdo un pacto de recompra normalmente el valor residual o ese valor que nos van a cobrar va a ser muy superior al que tendríamos a través de una operación de leasing ahora os voy a poner un cuadro comparativo de las diferencias entre un renting y un leasing beneficios fiscales nos vamos a beneficiar fiscalmente tanto si somos empresas como autónomos en las dos operaciones también se están haciendo renting para particulares pero los particulares no van a tener ventajas fiscales porque van a estar pagando la cuota de alquiler completa plazo parecido puede haber renting por un año y como hemos hablado en comparación el leasing inmobiliario el leasing inmobiliario va desde dos años como mínimo 24 meses hasta normalmente otros cinco años son los propietarios en el renting la empresa de renting como se me ha contado a veces puede ser un banco que tiene su propia empresa de renting pero hoy en día ya todos los constructores tienen la empresa de renting propia de sus concesionarios o del tipo de maquinaria que sea y para beneficiarse de todos los beneficios de todos los tipos de interés y todos los recursos que se genera con ello servicios en leasing nada más que no van a dar la financiación no tenemos un servicio adicional en los renting lo que os he comentado mantenimiento repuestos los pagos de los importos porque no se va a pagar el recibo de rodaje por ejemplo lo va a pagar la empresa de renting en el caso del leasing lo pagaremos nosotros ¿qué ventajas fiscales? pues realmente son parecidas muy parecidas muy parecidas muy parecidas porque es desgrabable si somos empresas y autónomos es desgrabable el 100% de la operación tanto en pago en renting ha sido una cuota que es un gasto que no lo quitamos directamente y el leasing pues también es un gasto imputable año a año y la diferencia del valor de suelo que he dicho normalmente en un renting lo que nos quieren cobrar por el vehículo al final del servicio al final de esos 4 o 5 años va a ser mucho más que lo que nos quedaría por la cuota residual la cuota residual normalmente es como una cuota adicional si nos están cobrando 1200 euros pues la última cuota la cuota 37 que os he dicho antes va a ser de lo mismo de 1200 euros eso es por norma general también es posible también podemos negociar en un leasing ajustar un poco el cuadro incluso hacer una aportación inicial y dejar también un valor residual alto al final pero habitualmente pero va a ser complicado porque el banco lo que quiere no quiere encontrarse con el marrón de que justo un mes antes o dos meses antes de que se acabe la operación de financiación del leasing podamos ejercer y no quedarnos con y no hacer la compra del bien son cosas concretas productos concretos es posible negociarlo pero no fácil no fácil ¿qué otro tipo de financiación bancaria nos encontramos? el famoso descuento comercial descuento comercial no es ni más ni menos que anticiparnos el dinero que tenemos pendiente de cobro de nuestros clientes ni más ni menos no es otra cosa ¿de qué forma podemos obtener financiación para que nos anticipen el dinero que tenemos pendiente de cobro de nuestros clientes? pues tenemos que justificar la titularidad o los documentos fehacientes como que esos clientes nos deben ese dinero ¿cómo lo justificamos y cómo nos pueden hacer el anticipo de ese dinero? lo anticipan por ejemplo si el cliente nos ha pagado con un pagaré de cuenta corriente si nos ha pagado o nos va a pagar con una letra aceptada las letras ya están ya van a terminar porque ya no prácticamente no se critican así todo el mundo tiene ya pagaré de cuenta corriente en España también también porque le generamos un recibo a vencimiento a nuestro cliente también porque tenemos un soporte informático que va a generar un crédito a vencimiento normalmente se llamaba cuaderno 58 o anticipos de créditos electrónicos también simplemente porque tenemos una factura que nos tienen que pagar dentro de 60 días domiciliada en la cuenta del banco Pepito y queremos que el banco Pepito nos anticipe ese dinero o ese cobro bueno pues también podemos hacer un descuento o anticipo de la factura también podemos pedir que nos anticipe un confirming que hemos recibido de un cliente nuestro entonces tenemos nosotros la opción de o bien financiarlo con la entidad financiera que ha emitido ese confirming o nuestro propio banco también podemos financiarlo con nuestro banco lo fundamental para que nos financie nuestro banco es que los cobros los reciba nuestro banco ni más ni menos también podemos anticipar las certificaciones por trabajos que hemos hecho a la administración junto a Extremadura al Ayuntamiento de Badajoz a la Cámara de Elbas cuando mostramos los trabajos nos van a firmar un reconocimiento por así decir como una especie de reconocimiento de deuda una certificación como que el trabajo está hecho empleado por eso son certificaciones de obra o certificaciones de organismo público hay otras entidades que también utilizan certificaciones como la Confederación Hidrográfica siempre que tiene que ver con la administración utilizan este tipo este tipo de documento ¿con quién podemos trabajar que nos adelante este dinero? bueno no solamente los bancos hacen descuentos de papel este papel comercial o este descuento comercial también lo pueden efectuar financieras que estudian la operación en concreto ven que el que va a pagar es bastante ofrece bastante garantías entonces también pueden anticiparlo el dinero la financiera es más cara pero si tenemos un problema de alertas o tenemos dificultades porque tenemos completas nuestras líneas de descuento en los bancos pues nos pueden ellos hacer ese anticipo del dinero que nos deben los clientes ahí sobre todo normalmente lo que viene es la capacidad de el pagador del cliente final y no se fijan tanto en que nosotros podamos responder en casos de devolución al vencimiento de ese efecto o de esa factura ¿de qué forma nos adelantan ese dinero? pues si tenemos pactado cobrar el día 30 de abril y vamos hoy 2 de marzo al banco pues el banco nos va a cobrar un tipo de interés por los días por los que nos ha anticipado ese efecto ese pagaré esa factura pues estamos hablando de 30 de abril son 30 días de abril más hoy es día 2 hoy también se computa día 2 otros 30 días de marzo son 60 días pues nos cobraría los intereses por 60 días además nos va a cobrar normalmente una comisión de administración o de descuento etcétera es variable depende también de cantidad depende del tipo de papel depende de muchas cosas es una comisión adicional también lo normal es que nos saldrá una línea un límite es decir que nosotros podamos tener una financia descontaria anticipar facturas y pagarés hasta un importe que nos concedan y pasar ese importe tenemos que esperar a que vaya venciendo el banco vaya cobrando ese dinero anticipado para que vaya bajando la disposición del límite y podamos volver utilizarlo y volver a poder anticipar dinero y también nos van a cobrar unos gastos de devolución muy altos en caso de que nuestro cliente no atienda el pago en su momento ¿vale? suelen ser operaciones en unos gastos altos elevados antes se decía que prácticamente que los bancos querían que se devolviese el papel porque porque cobraban mucho mucho y sangraban y sangraban a los propios empresarios ya evidentemente antes ese tipo de papel porque se movía mucho papel tipo letras de cambio papel aceptado con lo cual ese tenía un peso legal y de poder ir judicialmente contra las partes firmantes de esa letra en caso de impago y era una especie de garantía adicional hoy cuando estamos hablando de este tipo de operaciones ya el banco lo que quiere es que le garantice el cedente es decir nosotros que queremos que garantice el primer dinero tenemos que ser los garantes de la operación ya no se fijan tanto en la garantía del pagador me cuenta porque porque si estos ya me analizan que el cliente nuestro no es buen pagador bajo su concepto o puede haber algún problema con ellos no nos van a aceptar ese documento para que no lo anticipen ellos también tienen la potestad de admitirnos o de no admitirnos la negociación de ese documento un poquito de ejemplo os he hablado pues arriba tenemos un ejemplo de pagar de cuenta corriente esto en Portugal no existe en Portugal si se estaban haciendo operaciones con cheques postdatados es decir es posible que me emitan un cheque y me lo den hoy 2 de marzo pero la fecha de emisión que me pongan en el documento sea 30 de abril entonces hasta el 30 de abril no podría cobrarlo eso no podría financiar y se podría estudiar el anticipo en España no se no se utiliza este sistema de cheques postdatados aquí todo tiene que ser con pagar un cheque postdatado no se puede cobrar hasta la fecha en la que se ponga y no lo anticipan ni lo financian los bancos españoles para la conocida la que se conocía antes como la letra de cambio puede dar un documento que se pagará unos timbres el timbre es ese cuadradito que veis ahí a la derecha eso es el timbre se pagaba un impuesto de actos jurídicos documentados por la aceptación de este documento y a la derecha tenéis una caratura de lo que hemos hablado del certificado de obra en la cual pues el organismo público tal justifica y dice que es correcto que se le debe que se ha hecho estos trabajos y por los trabajos que se han hecho se debe tal importe o es una certificación a veces también sobre el límite que nos han marcado y hemos firmado notarías con intervención de la correspondiente por dice de garantía como siempre que se ha dentro de la operación de los bancos pues es posible que nos autoricen un exceso incluso que nos quieran cobrar alguna comisión sobre ese exceso del límite no es lo habitual no es lo habitual no es lo habitual ya no suelen admitir excesos de ningún tipo vamos a a percibir que nos va a ingresar el banco cuando hacemos un anticipo de estas operaciones supongamos como os he puesto aquí que queremos anticipar un efecto que vence dentro de tres meses y nos van a aplicar un tipo de interés X el 4,5 bueno pues ese 4,5 va a generar unos intereses de 56,25 euros pues esos intereses se los van a cobrar y no nos lo van a ingresar ¿qué más nos van a cobrar? la comisión de gestión que os he dicho antes por ejemplo un 0,20 en nuestro caso ese 0,20 son 10 euros pues esos 10 euros también nos los van a restar de la operación con lo cual finalmente vamos a en vez de 5.000 euros no vamos a cobrar 5.000 euros vamos a cobrar 4.963,75 en caso de certificaciones de obra lo que hacen los bancos es además de cobrarnos ese tipo de interés y esa comisión de gestión no nos hacen operación sobre el 100% que tengamos certificado con la administración porque ya sabéis que puede haber retenciones puede haber retrasos etcétera entonces nos suelen abonar o nos suelen financiar el 80% o el 90% del importe que nos tenga certificado la administración por ejemplo y es como si tuviéramos ese 20% que nos ingresa ese 10% lo tuviéramos en depósito y lo cobraríamos cuando la administración hiciera la orden de pago efectiva cuando sea la orden de pago efectiva el banco se quedaría para ese 80% o 90% que nos ha anticipado y nos ingresaría lógicamente el 20% o el 10% sobrante el factoring el factoring es un tema parecido al descuento comercial de otra forma por así decirlo de descuento comercial ¿por qué no es descuento comercial? porque además hay unos servicios adicionales que nos va a hacer la entidad financiera o factor ellos factorizan siempre nos van a hablar de factorizar factorizar no es ni más ni menos de hacer gestiones de cobro o hacer gestiones de recobro o notificar la propiedad de quien tiene la propiedad ahora de ese crédito que cierto proveedor que cierto cliente tuvo con nosotros como proveedores ¿vale? pues bueno aquí sí que es importante la calidad o qué tipo de deudor qué tipo de cliente tenemos nosotros como proveedores es lo que más va a estudiar la entidad financiera a la hora de factorizar no sé si trabajamos para Repsol somos proveedores de Repsol o somos proveedores del corte inglés etcétera pues suelen para este tipo de proveedores sí que nos dan financiación y nos pueden pedir a lo mejor que seamos que trabajemos en exclusiva con ellos que para cierto proveedor solamente trabajemos nosotros con esa entidad financiera entonces la entidad financiera nos puede anticipar esa factura que presentan y la factoriza comunica en este al deudor a nuestro cliente lo factoriza y le informa que ahora el propietario son ellos y que ellos tienen que recibir el dinero en el plazo de pago convenido y básicamente nosotros por ese anticipo nos van a cobrar un tipo de interés una comisión de gestión y dependiendo del servicio de factorización que nos hagan nos van a cobrar más o menos comisiones podemos hablar entonces de un factor sin recurso cuando la entidad financiera es la que asume el riesgo de impago de drogó esta es la que queremos nosotros porque la garantía es nuestro cliente el finalista es la preferida por eso hablamos que ellos quieren proveedores importantes que sepan que no va a haber problemas tipo Repsol tipo el corte inglés tipo Carrefour por ejemplo son operaciones normales y habituales para factorizar el factoring con recurso por tanto sería en la que nosotros que contramotamos el factoring somos los que asumimos el riesgo no lo asume el banco sino que lo asumimos nosotros factoring con notificación no es ni más ni menos que el banco va a notificar al cliente que ellos son ahora los poseedores los dueños del crédito contraído con nosotros como proveedores factor de notificación con una notificación factor de agencia es como con 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 independencia de lo que hayamos contratado o elegido ¿vale? la empresa cedente puede ser nombrada o sea nosotros podemos ser nombrados como agentes de cobro eso que significa que podemos ahorrarnos cierta comisión bajar la comisión que nos va a cobrar el banco por esa factorización y poder factoring con globalidad o sin globalidad lo que os he hablado si si ese proveedor nosotros como proveedores vamos a trabajar con el banco y que todos las facturas de cliente x se se anticipen o se negocien con el banco furanito eso es ni más ni menos en dar exclusividad confirming es en confirming hablaríamos como la cara contraria del factoring aquí ¿qué gestión hacemos? nosotros hacemos aquí le autorizamos al banco que nos gestione los pagos con nuestros proveedores o al revés nosotros vamos a encontrar que recibimos un confirming de un cliente nuestro y el confirming nos va a decir banco furanito que nuestro cliente está conforme con la factura y que les ha autorizado a que ellos gestionen el pago de esa factura y nosotros podemos decidir si queremos esperarnos el vencimiento de la factura a cobrarlo en nuestro cuenta corriente normal o anticipar ese confirming con ellos con las condiciones financieras que nos les pongan en el contrato de anticipo este confirming nosotros también lo podemos anticipar con nuestro banco no tenemos por qué anticiparlo con el banco que nos que está haciendo la gestión de nuestro de nuestro cliente de nuestro proveedor por tanto nosotros como como proveedores de nuestros clientes podemos hacer una operación de confirming con el banco para que el banco haga las gestiones de cobro y el banco en cuestión va puede financiarnos a nosotros para que esos pagos que van a hacer ellos en la fecha convenida no lo puedan retrasar pueden financiar parte de ese confirming pero esto no es lo habitual lo habitual es que el banco saque beneficios en financiar a los proveedores es decir si nosotros somos proveedores del corte inglés y nos paga mediante el banco va a querer que nosotros anticipemos ese confirming con ellos los confirming por tanto pueden ser sin recurso o con recurso sin recurso que es lo habitual y es donde no vamos a tener problema y es lo que se hace siempre es que nosotros no asumimos ningún riesgo como proveedores en caso de impago del cliente final con recurso si asumiríamos el riesgo con lo cual si vamos a tenemos que tener en cuenta que si hacemos pedimos un adelanto del cobro una financiación de ese cobro podemos encontrar que finalmente hay un impago y que nos pueda reclamar el banco eso es posible pero habitualmente no se hace ahí no vamos a encontrar un confirming con recurso vale o sea para que tengáis claro la diferencia entre un factoring y confirming tenemos un cuadrito pues uno es para financiar la liquidez a nosotros de nuestros clientes es financiar la liquidez como proveedores son las dos partes de la misma moneda por así decirlo entonces en el factoring nosotros tenemos liquidez anticipando anticipando de nuestros clientes y en el confirming al revés son los proveedores si nosotros firmamos una línea de confirming serían nuestros proveedores los que conseguirían liquidez a través del confirming también hay muchas fórmulas aquí de generación de comisiones como cobran los bancos lo que no cobran hasta donde llegan dependiendo hay muchas facetas de negociación que os contaré la semana que viene como se pueden negociar vale y al final dentro de lo que son productos bancarios puros y duros nos encontramos un producto que no es así puramente de financiación sino que nos va a permitir obtener financiación son los avales los avales no es ni más ni menos que una entidad avalista bien sea un banco bien sea una sociedad de garantía recíproca nos da firman como avalistas es decir como garantes de una operación pueden garantizar o bien garantizarnos ante otra una entidad financiera o garantizarnos ante un tercero la administración o garantizarnos por ejemplo en un contrato de alquiler que quiere una garantía adicional el propietario de la novena respaldando el pago de las de las cuotas mensuales de alquiler a las que vivimos por tanto el objetivo de un aval es respaldar una deuda o una obligación que ha contraído nosotros como avalados con un tercero y esta entidad que responde va a estar siempre hasta el final en último caso para que se cumplan esas obligaciones de pago los avales van a comportarnos unos gastos como siempre gastos de apertura gastos de estudio gastos de notaría y también una comisión trimestral por el aval concedido ¿vale? ¿qué tipos de avales podemos encontrar? por los técnicos los habituales que nos van a que tenemos que presentar ante la administración para garantizar el buen fin de una obra los avales pueden ser o provisionales o definitivos son los avales que nos van a pedir siempre normalmente cualquier administración pública con la que trabajemos y tengamos firmado un concurso o tengamos firmado un trabajo también nos vamos a encontrar los avales económicos ¿por qué decimos que son avales económicos? porque al final siempre hay una obligación pecuniaria aquí sí que hay una obligación de pago de algún tipo están garantizando algo o bien están garantizando una facturación pongamos un proveedor de combustible nos genera recibos cada 30 días mientras esos 30 días durante los que estamos echando gasoil y después los otros 30 días siguientes durante los cuales se puede devolver ese recibo que nos gira o quieren garantizarse como mínimo esos 60 días eso no va también económico también los proveedores de cerveza en los bares por ejemplo también dentro de los avales económicos con el económico financiero que se garantiza la devolución de la cantidad de dinero que previamente se había recibido en préstamo de beneficio de la bar tenemos un bar nos da un anticipo de dinero cervezas no sé qué bueno por cervezas no sé qué quiere que ese dinero que nos ha adelantado que se descontará a cargo de los rappel de venta se lo garanticen de alguna forma un aval económico financiero o también avales económicos comerciales la garantía cubre el pago por parte del avalado de cantidades derivadas de las acciones comerciales lo que hemos hablado antes de los de gasoil o el tema del alquiler también por ejemplo tanto en viviendas o somos inquilinos de un local comercial y el propietario de un local comercial pues nos exige un aval de 6 mil tenemos un contrato a 5 años con un mínimo un aval de 6 meses por ejemplo para que si él se garantice que siempre al menos va a cobrar 6 meses de alquiler del local los avales además de los bancos pueden conceder personas pueden ser nuestros avalistas o también pueden ser concedidos por las entidades que en España se llaman sociedades de garantía recíproca y que en Portugal son las sociedades de caución entonces este tipo de sociedades que lo que hacen garantizan un aval o garantizan un aval pero no garantizan un préstamo o garantizan otro tipo de operaciones ante terceros ante bancos la sociedad de garantía recíproca nos podemos encontrar que nos conceder un aval para sobre un préstamo o una financiación que estamos pidiendo de mi cliente aquí pues es una garantía extra que tiene el banco que nos concede la financiación la sociedad de garantía de la tripoca son sin ánimo de lucro y tienen un ámbito de actuación específico o un sector aquí en España las autonomías o dedicar a un sector completo en España tendríamos por ejemplo extraval que concede avales para operaciones bancarias de préstamo o ante terceros en Extremadura a empresas que tengan actividad en Extremadura también tendríamos SAECA que SAECA es una sociedad nacional que garantizaría operaciones en el sector agroganadero en Portugal en Portugal tenemos agrogarante que sería análoga a SAECA avala operaciones ante terceros ante bancos en el sector agroganadero y Garbal que sería el equivalente autonómico a extraval que está especializado en dar esas operaciones de garantías en la zona de garantías a Porta Alegre y Castelo Branco esta sociedad de garantías recíproca van a cobrar sus correspondientes comisiones van a estudiar las operaciones y van a ver si se concede o no se concede una vez que nos han concedido por ejemplo avalarnos un préstamo no vamos a tener problemas con que el banco con cuestión nos dé esa operación financiera dentro de los bancos quiero hablar un poquito rápidamente que los bancos cantan operaciones garantizadas por el ICO que el ICO es el Instituto de Crédito Oficial y lo que hace es que el ICO aporta recursos para las operaciones es decir que si nos dan un préstamo por ejemplo de 100.000 euros de esos 100.000 euros que nos da el banco no nos lo da directamente el banco el banco pondría 20.000 euros y otros 80.000 euros los pondría el ICO de sus propios recursos con lo cual la entidad financiera que concede lo concede con mayor libertad porque se está garantizando que en caso de impago al menos él recupera el 80% de la parte que ha puesto el ICO en la concesión de la operación el ICO actúa tanto como como no es avalador sino como garante de operaciones financieras como también actúa en otro tipo de trabaja de forma similar o análoga a lo que hace el ICO pero en operaciones más específicas y no todos los bancos también no trabajan con el FATE cuando el ICO quiere hacer una operación o quiere hacer que se financia en ciertas operaciones pues pone disponible tanto cupo de dinero y cada banco dice pues yo quiero tanto yo quiero tanto yo quiero tanto y cada uno se queda con un cupo de dinero para poder financiar entonces a veces nos podemos encontrar con que el ICO si vamos a un banco X y quiero una operación de ICO nos podemos encontrar que ya ese banco haya agotado el cupo que tenía disponible para el fondo ICO de esa operación y quieran vender otro tipo de operación o tengamos que ir a otra entidad e intentar hacer nuestro ICO para los bancos hay otro tipo de entidades que dan préstamos van a funcionar y van parecido y van a analizar las operaciones de forma parecida a como lo harían los bancos las entidades públicas que ofrecen préstamos siempre 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 van a pedirnos que haya una aportación de capital propio siempre siempre y estas operaciones van a ser compatibles también con operaciones financieras de los bancos incluso complementarias los préstamos que nos den las entidades financieras no van a figurar dentro de los datos de la central de información de riesgo del banco de España la conocida firme entonces no engordaría por así decirlo el endeudamiento global de la empresa en términos informativos otra cosa que teniendo en cuenta que hay que devolverlos y son y va va a incidir sobre nuestra capacidad de pago y de devolución ¿vale? ¿qué entidades públicas españolas nos encontramos que hacen este tipo de operaciones? bueno evidentemente Extremadura vamos a tener Extremadura Avante no conocemos quién es Extremadura Avante van a hacer un grupo de empresas públicas extremeñas que tienen por ojito prestar servicio a empresas y pueden dar operaciones de préstamo participativo o no Benisa es la empresa nacional de innovación que también da operaciones para pequeñas y semillanas empresas a través de préstamo participativo sin aval y sin garantías reales van a estudiar las operaciones en concreto la generación de recursos si son viables o no viables y lo mismo también nos encontramos con el Cedeti en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial pues también va a estudiar operaciones pero están más enfocadas a empresas que generen y más demás y generen empresas innovadoras una vez pasado el capítulo de préstamos que sería préstamos en definitiva es dinero que nos dan y que lo tenemos que devolver en X plazo o un tipo de interés tal tendríamos pues lo que son las subvenciones las subvenciones no es más ni menos que las entidades públicas nos van a dar un dinero para que podamos llevar nuestra actividad con ayudadas de tipo económico pueden ser reembolsables o no reembolsables reembolsables durante hay un periodo de garantía en el que tenemos que cubrir o cumplir una serie de circunstancias aunque nos hayan dado ese dinero una vez estudiado si hemos hecho todo nos pueden pedir el reembolso de esas cantidades que nos han subvencionado una vez que ya no son subvencionables no son reembolsables las podemos considerar ya capital propio de la empresa subvenciones pues son a fondo subvencionado a fondo perdido las que no son reembolsables y van a figurar siempre del capital de la empresa nos pueden dar subvenciones de capital subvenciones para adquisición de maquinaria subvenciones para porque pasó el COVID para pagar los seguros sociales etc etc al final es dinero público que recibimos en nuestras empresas y que para recibirlo tenemos que cubrir una serie de requisitos y de de no sé requisitos perdón y pues de subvenciones como tenéis las conocidas las que nos va a dar la Junta de Extremadura por generación de autoempleo que podemos conseguir en Portugal también de la ECEP los fondos de la Comunidad Europea que nos van a meditar a través de autonomías o a través de la Junta de Extremadura a través de los de los consejos en Portugal a través del Estado que es con español pues van a convocar una serie de ayudas y de subvenciones cuyos fondos van a venir de los fondos de la Generation habitualmente de la Generation pues van a aportar un 80% y el 30% pues lo va a aportar la otra entidad que nos vaya a conceder la subvención en definitiva subvenciones es dinero que recibimos del sector público entonces evidentemente las soluciones son ayudas que van a tienen un claro objetivo y ese objetivo es el que tenemos que ver si nuestra empresa es acorde con él o no en el sector nuestro ahora tanto LocalCir como Farotic hay una serie de ayudas una serie de compromisos ya os daremos un esquema y un listado de lo que hay disponible y están las entidades públicas muy muy activas al red evidentemente los requisitos son los que son son fuertes hay que estar corriente de pagos tanto de seguridad social como de impuestos eso es sí o sí y aparte otra serie de circunstancias y ver si los gastos que podemos imputar son imputables o no son imputables o no son subvencionables no son subvencionables pero al fin y al cabo es un dinero que podemos obtener de la administración como os he contado un poquito antes además de las subvenciones de los bancos y otro tipo de préstamos estaríamos los inversores primeros y más sociales porque son sociales porque se porque tienen ese componente psicológico para para apoyar a la empresa y apoyarnos a nosotros como empresarios en la fase incipiente en el nacimiento de la empresa pues tiramos de los amigos de la familia y de los locos dice aquí los tontos en inglés friends, folks and family bueno son en secantilla pequeñas vamos a contar antes también podríamos tener los business agents que en las startups en las empresas con buenas ideas con buenas iniciativas también nos pueden apoyar económicamente y además nos van a hacer un apoyo de tutorización además los business agents también van a estar en ciertas plataformas a las que podemos acceder a través de diversas bases de datos e intentar ponernos en contacto con ellos para presentarles nuestros proyectos ¿qué otra forma tenemos de poder conseguir dinero de tercero de tercero o a través de las conocidas plataformas de financiación participativa es lo que está últimamente muy de moda muy de moda y muy en boga gracias a las redes sociales los famosos crowdfunding los crowdlending los crowdfunding los crowdfunding hay muchas plataformas que se dedican a esto ¿qué significa este tema de crowdfunding crowdlending es decir multitud es decir muchos pequeños inversores se juntan para apoyar un proyecto nosotros como promotores de una idea empresarial presentamos un proyecto en una plataforma de estas lo presentamos y decimos que necesitamos tanto dinero ¿vale? entonces tenemos que hacer una cierta promoción presentar la idea que sea clara ver cuál es nuestro objetivo y dependiendo de lo que ofrezcamos pues tenemos que convencer a los usuarios de esa plataforma a esos microinversores a esa multitud de pequeños inversores a que apuesten nosotros ¿qué diferencia hay entre cada tipo de plataforma? el crowdfunding es queremos captar dinero y les vamos a ofrecer algo en especie a cambio sería un crowdfunding de recompensa vamos a hacer yo que sé por ejemplo tenemos una idea de crear una guía ecológica de yo que sé de de zafra ¿vale? del entorno de zafra ¿vale? pues hacemos un crowdfunding para poderlo editar les ofrecemos en especie pues un ejemplar de esa edición o dos ejemplares en el crowdfunding puede ser de mecedago mecedago quiere decir que no que no les vamos a dar una contraprestación por ello ¿ok? crowdfunding crowdfunding es pedir préstamos entonces una multitud de pequeños inversores de gente usuarios nos van a financiar ponen mil dos mil euros pequeñas cantidades hasta el límite que nosotros queremos que nos financien y nos van a dar un préstamo ese préstamo pues se devolverá en las condiciones que pactemos nosotros como promotores o el tipo de interés o rentabilidades pactadas además la plataforma en sí también nos va a cobrar a nosotros por hacer uso de esa plataforma y de utilizar todos los medios que ponen a nuestra disposición el crowdfunding pues sería parecido pero aquí ¿qué les damos? les damos una participación en la empresa es decir dejamos que sean accionistas de nuestra empresa y el mass funding pues es como un complemento al crowdlending o al crowdfunding en la cual una empresa va a complementar nuestro objetivo de financiación pongamos por ejemplo que a través de una plataforma de crowdfunding un repsol quiere va si llegamos a obtener 10.000 euros por si ellos ponen otro 10.000 euros para el proyecto verde que vamos a presentar eso sería un match funding ¿no? porque match también en inglés porque nos hacen match ellos apuestan una empresa apuesta también por ese proyecto y complementa en lo que se pacte estas plataformas de financiación participativa también tienen su regulación evidentemente todo está ya regulado y listo y gestionado sobre todo en el tema de crowdlending y crowdlending ¿verdad? los crowdfunding de recompensa y donaciones como como son donaciones o como vamos le vamos a dar a una especie pues no están reguladas como supuestos productos financieros si lo que vamos a dar esas acciones o vamos a obtener un préstamo si eso se va a considerar como productos financieros y tiene 100% estos límites en los que el máximo posible que nos pueden financiar unos inversores normalitos pequeños puede ser hasta un máximo 2 millones de euros y para que lleguemos a 5 millones de euros tienen que ser inversores ya más profesionalizados que tienen que tener una acreditación como que saben lo que están haciendo con cierto conocimiento los básicos y bueno la normativa de cada plataforma la vamos a ver y vamos a estudiar cuánto se puede aportar cuánto podemos conseguir cuánto nos pueden financiar cuando os demos una guía veréis todas las plataformas que hay y cuáles son sus límites y sus costes de financiación ¿vale? hoy en día en 2020 tenemos un informe de cómo se distribuye la inversión de estas plataformas de multitud de gente y podemos ver que la mayor parte de la mayor gran el cosito más grande sería el crowdlending gente que pide préstamos otra parte que está en verde sería el crowd el crowd inmobiliario ¿vale? este crowd inmobiliario es que multitud de gente compra un inmueble en rentabilidad o compra un activo que sea una casa o que sea o que vayamos que realmente va a tener bueno pues se junta mucha gente para financiar un inmueble porque se va a dar una rentabilidad o construir un edificio tal y que se va a vender por ejemplo un promotor inmobiliario se va a hacer un bloque de 20 pisos o piden un crowdfunding inmobiliario y piden financiación para construirse esos 20 pisos y que creen en dos años cuando se termina de 22 van a tener una rentabilidad del 20% esa plataforma y pone dinero para obtener esas rentabilidades la recompensa pues más pequeñito pues está más limitado la gente lo que quiere realmente es obtener buenas rentabilidades y lo que empezó siendo el crowdfunding normal era el de recompensas y el de renovaciones pues cada vez va aminorando va aminorando porque cada vez son malas empresas que están utilizando tanto el crowdfunding como el crowdlending como el crowdfunding ¿vale? además de estas plataformas pues hay sociedades que pueden ser nuestros inversores nuestros socios estamos hablando del capital resbo en inglés venture capital cuando hacemos inversiones ser nuestros socios tanto en el capital de la empresa es decir que sean directamente accionistas y cojan una parte minoritaria de nuestro capital y que pactemos con ellos una salida en X tiempo y con una prima de salida o una rentabilidad X a la salida o también puede entrar en forma de préstamos participativos préstamos participativos que es lo que significa y además del tipo de interés pactado le demos rendimientos periódicos sobre los beneficios de la empresa se pactan dependiendo de cómo evolucione nuestra empresa cómo sean sus ventas cómo sean sus resultados netos se va a darles una prima a estos inversores a estas empresas de capital riesgo las empresas de capital riesgo pueden ser o bien sociedades inversoras constituidas para ello o incluso plataformas también de capital riesgo o que hacen fondos de capital riesgo fondos de capital riesgo no significa nada más que se juntan 100 personas por ejemplo aportan recursos a ese fondo para que ese fondo invierta dinero en empresas con determinadas circunstancias con determinadas características o de determinado efecto entonces y últimamente con la reducción del enudamiento bancario con la crisis financiera pues cada vez más empresas han tenido que tirar de buscar financieros buscar apoyo a través de empresas de capital riesgo empresa muy grande podéis ver por ejemplo lo que pasó con aquí en Extremadura con Alfonso Gallardo que tuvo que meter dentro de su empresa una empresa de capital riesgo que al final se quedó se tuvo no puedo pagar los compromisos de salida a esa empresa de capital riesgo y a esa empresa de capital riesgo se la quedó y ahora esa empresa de capital riesgo la ha reventido a su vez es el peligro que podemos encontrar si nuestra salud financiera no es todo lo bollante o si nos metemos en demasiada deuda aunque sea una empresa de capital riesgo estos señores vienen a ganar dinero y siempre van a buscar rentabilidades superiores a las que nos va a cobrar el banco entonces como hablado pues a priori no quiere el 100% de la empresa para no tener que cargar con responsabilidades de la gestión como mucho van a querer un 49% de nuestras empresas y si van a querer pues tener control de la gestión estar en nuestro consulco de administración y saber cómo funcionamos o cómo no funcionamos el capital riesgo es una fuente de financiación empresarial en caso dirigida a la PYME la inversión se realiza por parte de la sociedad inversora que también puede ser como hemos dicho antes también fondo de capital riesgo pero el fondo de capital riesgo puede ir a empresas más grandes y tomar pues la posición minoritaria y va a tener un control sobre nosotros y va a estar también en algunos casos incluso podría aportar sus conocimientos o aportar sus contactos para que nosotros funcionemos un poquito mejor y que ellos puedan obtener mejores plusvalías estas tipos de sociedades siempre va a buscar no el perjuicio de la empresa porque no quieren que hace buena empresa pero sí quieren que su beneficio sea alto van a esperar siempre plusvalías superiores a las del mercado para eso están ahí y para eso están en el dinero pero como yo os digo algunas pueden ser tiburones pero otras no son tiburones son empresas que quieren que esa sociedad que ese empresario que ese autónomo que ese emprendedor duerme mucho en el tiempo y que el producto sea realmente interesante y que tengan unos grandes beneficios a futuro porque van a ser van a participar de esos beneficios y con cuanto antes puedan hacer esas salidas mejor para ellos es su negocio ellos no quieren que se mueva la empresa ¿qué tipos de empresas de capital riesgo podemos encontrar? por lo que he dicho las sociedades invierten en empresas más pequeñitas los fondos que ya invierten en capitales más grandes sociedades de inversión colectiva de tipo cerrado porque invierten en cosas muy concretas y no se puede entrar y para empresas pymes los fondos de tipo cerrado también cosas muy completas y entrarían varios inversores 100 o 200 inversores que son participos de ese fondo y sociedades de gestión de inversión colectiva ¿dónde van a invertir? ¿qué tipo de empresas van buscando ellos por invertir? por supuesto lo que más les interesa semilla no todos invierten en capital semilla tenemos que tener muy buena idea y saber qué es lo que te van metiendo pero algunas las hay arranque aquí encontramos más que están viendo porque aquí ya van a tener y van a testar ya que tengamos un producto adecuado que les guste que les encaje y que tengamos un plan de negocio que ya está funcionando expansión cuando buscamos crecer cuando queremos internacionalizarnos cuando queremos plantarnos en nuevas sedes aquí te podemos contar con las empresas que afectan riesgo sustitución o bueno cuando va a haber yo que sé cuando va a cambiar el equipo directivo cuando hay un relevo generacional también entrar en ellos también van a financiarnos en ciertas financiaciones para comprar abrancadas bueno reventarlos que están especializadas en muchos en muchos sectores pero lo que nos va a interesar y lo que más vamos a buscar nosotros son sobre todo las semillas y las de arranque son las menos tenemos que tener muy buena idea pero la hay pero si si ya estamos en fase de expansión bueno nuestro producto ya funciona ya está testado podemos conocerlos con mayor facilidad Helico que tenemos hablado antes también tiene su propia plataforma de capital riesgo y tiene sus propios fondos a través de de sus filiales Asis invierte como capital riesgo como inversor normalmente entran con otros inversores a financiar empresas innovadoras como y demás demás y muy alto Helico tiene constituido también sus propios fondos de capital riesgo que invierte tanto en pymes como en más tecnologías como otro tema de infraestructuras y de economía verde circular y del CDETI que también es hablante de lo que es el CDETI también tiene su propia empresa o su propio brazo ejecutor de capital riesgo igual que cualquier otro inversor pues van a analizar operar no van a ser más buenos o más malos que los privados quizás nos vayan a pedir menos tipo de interés menos costo pero a la hora de analizarlos lo van a analizar exactamente igual el capital riesgo cada vez está subiendo más en España cada vez están financiando más y más y más esa va a ver abajo qué tipo de empresas qué tipo de instituciones están metiendo su dinero tanto en sociedades como en fondos de capital riesgo sobre todo los family office los family office son son gestiones gestiones familiares de su patrimonio o sea por ejemplo un gran empresario la familia tal que tiene la empresa una azucarera crea para gestionar su patrimonio familiar hace un family office no hace falta que sea una sociedad simplemente pues no no hacen intereses de la familia entonces tienen gestores para invertir en ciertas empresas en ciertos activos en ciertos sitios bueno pues estos family office invierten mucho en capital riesgo fondos fondos soberanos son de países que invierten su deuda en ciertas cosas normalmente cosas más seguras que no pequeñas y medianas empresas invierten menos pero se van a encontrar los inversores públicos que están apostando fuertemente a través de nuestras plataformas en todo el tema de venture capital y private equity esta cosita que hay private equity son los que invierten en acciones vale y capital riesgo por el oro que son los que invierten en en empresas pymes en pequeñitas o sea la diferencia realmente entre venture capital y private equity vale como siempre bueno este es un un polo más de todo lo que tenemos para obtener financiación en nuestra empresa aquí nos faltan las tres Fs y los recursos propios y de donde más obtenemos recursos entre los angels de los bancos del gobierno de los inversores institucionales del capital riesgo y nuestros recursos propios que no están ahí con esto yo creo que ya os he presentado todos los productos que hay financieros y no financieros he hecho un un inciso más profundo de lo que son los productos financieros de los bancos para que sepáis cuáles son para que en el conocimiento de que de operaciones podemos pedir y cuando nos ofrecen ciertas operaciones qué es lo que es y también nos ayudaremos a reconocer las necesidades que tenemos que cubrir con esos productos financieros el resto es realmente buscar capital buscar capital externo y como presentamos y como convencemos a la gente para que invierta y apueste por nuestras empresas y ya está tenemos muchas herramientas en nuestra disposición para encontrar financiación inversores aparte de los bancarios tenemos tanto a través de esta madura empresarial como en la plataforma ANGEL de jóvenes emprendedores de Portugal podemos encontrar subvenciones podemos encontrar ayudas públicas préstamos públicos Vendings Angels Capital Investors todo este tipo de plataformas alternativas y todo este tipo de sitios alternativos adicionales a los bancos nos podemos encontrar esta base de datos y además para organizar ángeles inversores o empresa o agrupaciones de ángeles inversores o capital riesgo tenemos algunas plataformas conocidas como el Brands o el Investors Europe son de pago pero las primeras búsquedas son gratuitas y durante un mes podemos hacer una prospección de ciertos inversores privados para ver si les interesa nuestra idea nuestro proyecto y siempre están enfocadas o bien van a decir si son semillas si son semillas si están en expansión siempre hay cierto gusto o cierta propensión a invertir por parte de ellos y nos van a indicar en estas plataformas pues por mi parte yo creo que ya hemos visto todo el tema bueno pues muchas gracias Vicente ¿tenéis alguna pregunta por favor que comentar a Vicente? yo creo que ha dado un buen repaso sobre todos los temas que tenemos de inversiones pero bueno pues si tenéis algo que comentar bueno pues pues si no tenéis ningún gran comentario solo deciros que la semana que viene tenéis ¿alguien quiere comentar algo? Pablo ah bueno os comento la semana que viene tenemos efectivamente tenemos una sesión final ¿vale? sobre la semana que viene tenemos una sesión final sobre cómo vamos a negociar con los bancos negociación bancaria que la va a dar otra vez Vicente y la semana de después tenemos el lunes creo que para los proyectos tipo Farotic tenemos un tema de tenemos una sesión y luego para los proyectos o sea de economía verde y circular tenemos una sesión el lunes todo el día y el y el que día es el otro y el el miércoles tenemos otra de todas formas ya os iremos comentando ¿de acuerdo? nada más en todo caso muchas gracias Vicente muchas gracias a todos por estar aquí y a ver Monse el es un día entero por cada uno de los proyectos ¿de acuerdo? entonces será un día será un día para los proyectos de economía verde y circular que ahora mismo no recuerdo si es el lunes o es el miércoles y otro día para los proyectos TIC que es el lunes y el miércoles entonces estaremos por la mañana trabajaremos temas de instrumentos de financiación veremos todos los instrumentos de financiación que tenéis disponible que como he dicho tenemos una guía que estamos ya cerrando y luego por la tarde hablaremos de cómo presentar el proyecto de inversores ¿de acuerdo? Faro TIC es el día 14 y local CIR es 16 Faro TIC significa economía verde y circular y local CIR significa y TIC Faro TIC es el día 14 Faro TIC es proyectos TIC y local CIR es proyecto de economía verde y circular ¿de acuerdo? de todas formas lo tenéis en el calendario que os envié y os lo volvemos a enviar ¿de acuerdo? el vídeo lo vamos a poner no sé si tenéis algún problema con el vídeo si los vídeos están ahí lo que vamos a hacer si tenéis algún problema porque alguien me ha comentado lo pondremos en YouTube en todo caso si podemos y los podéis ver desde ahí de YouTube ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta? ¿algo más? pues entonces insisto muchas gracias por estar aquí y un abrazo y que tengáis una buena tarde y buen lo que queda de semana saludos a todos gracias muchas gracias bueno Vicente ya se ha ido también gracias a todos hasta luego gracias Gracias.